Bienvenidos a todos y todos al canal y aquí estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legend donde bueno oficialmente faltan cinco días para que comience el Legend Festival 2023 y oficialmente faltan cuatro días para que comience el Reveal San Staff edición especial donde veremos los personajes y en este vídeo vamos a comentar pues absolutamente todo acerca de ese Reveal San Staff acerca de ese Legend Festival 2023 pero también nueva información sobre la celebración de los 2000 días porque ya podemos ver los títulos que nos van a dar y podemos ver también los cristales y cita power que nos van a dar porque ya está programado en la data del juego así que bueno antes de nada deja tu like fachero deja tu suscripción y obviamente activa la campanita para que te avise de todos los vídeos a través de todos los directos y estés al tanto de absolutamente todo lo que suceda en el Legend bueno pues hoy está la primera imagen la de Legend Festival que comienza en cinco días ya se filtraron ya las vimos cuando salió el mantenimiento básicamente han hecho una cuenta atrás de bueno pues todos los Legend Festival que ha habido en la historia vale este Goku Super Saiyan 3 este Majin Vegeta que salió también con el Goku Black Sparking amarillo pues básicamente fue el primer Legend Festival que no se llamaba así se llamaba Black Friday vale y simplemente pues en eso se basa la cuenta atrás luego mañana tendréis el de cuatro días que será el Vegetta Blue que tampoco se llamaba Legend Festival esa celebración de 2019 se llamaba Black Friday también y luego ya tendréis la de tres días que esta ya sí fue este sí fue el primer Legend Festival que fue Legend Festival 2020 y luego pues la de Legend Festival 2021 que en este caso fue los Blue Boys y Trunks que este le tengo mucho cariño a este Legend Festival porque aquí era triple de Z Power esperemos que este año lo repitan y luego ya tendréis la de falta un día que en este caso tendremos la de los Mono Switch que fue pues la bueno pues el último Legend Festival que tuvimos ¿no? y bueno hoy siguen con el con lo mismo en en Twitter ¿vale? siguen con el esto de aquí con con este con este tuit ¿vale? de faltan cuatro días para reveal Samestad bueno aquí nos confirma que va a haber más de un personaje anunciado obviamente porque no puede ser solo uno este no esto pero tenemos desconocimiento ¿vale? aquí te dice básicamente obtenga toda la información más reciente del Legend Festival 2023 estaremos anunciando a nuevos personajes así que no te lo pierdas evidentemente aparte de Legend Límite en el mismo banner tiene que haber por lo menos dos Sparkings más nuevos ¿no? o minimísimamente uno pero lo que no sabemos y esto me gustaría que la gente me dejara su opinión en el chat es si en la primera parte vamos a tener dos Legend Límite o vamos a tener uno eso es lo que realmente no sabemos ahí la gente está como un poco cincuenta cincuenta hay gente que piensa que son dos hay gente que piensa que es uno bueno nos retomamos a celebraciones anteriores nos retomamos al quinto aniversario la primera parte fue un Legend Límite pero en la segunda parte fueron dos el año pasado es cierto la primera parte fue un Legend Límite pero a las dos semanas sacaron otro y el año anterior en 2021 al principio sacaron dos Legend Límite por eso no podemos ni decir cien por cien que es solo un Legend Límite ni podemos decir cien por cien que son dos ya cada uno tiene su opinión o su pálpito yo pienso que pueden ser dos Legend Límite pienso que pueden ser dos que incluso haya una parte dos con otro Legend Límite y que luego hay una parte tres que ahí será el Ultra el Ultra si está confirmado al cien por cien que eso será en diciembre eso sí pero los Legend Límite tenemos duda mínimamente deben ser dos primera parte uno segunda parte otro y tercera parte el Ultra eso como mínimo pero existe la posibilidad de que incluyan alguno más como por ejemplo han hecho en el aniversario en el aniversario han salido tres Legend Límite y un Ultra si es la celebración donde más contenido nos han dado así que esta veremos a ver y en esta bueno esta imagen es en teoría de un como de un trailer promocional que ya hemos lo lo hemos y lo hemos ido viendo no en la cuenta atrás de de Twitter vale aquí salía el de faltan cinco días tenemos también el de el de seis días en esto no podemos sacar nada en conclusión y también tenemos el de siete días simplemente pues ya te digo veremos ese trailer promocional seguramente cuando veamos el reveal son esta no básicamente y ahora vamos a ver esa celebración de los dos mil días y aquí estamos en esta fantástica página que se llama es punto dragon ball legend punto net yo lo tengo puesto en español y dice que está programado fíjate start time para el día 21 esto que vamos a ver ahora es decir esto si lo vais a tener oficialmente en el juego cien por cien lo vais a tener oficial pero va a estar en las news el día 21 vale dice que a celebrar dos mil días del lanzamiento global promoción de super gracias super fans empieza el 21 vale esto empieza antes del festival cosa curiosa vamos a chequear dice que dragon ball legend celebra los dos mil días desde su lanzamiento mundial ya hay gente que ha llegado a los dos mil días dice que muchas gracias por el apoyo continuo dice que como muestra de gratitud hacia todos presentamos una nueva a celebrar dos mil días del lanzamiento global promoción de super gracia dice que añadimos la misión felicidades por lograr los dos mil días de inicio de sesión a las misiones zeta para esas misiones que aparece salón no es típica misiones que te dan cristales por subustear personajes no por pasarte la historia etcétera bueno pues agregan una nueva donde supongo que si llegas a los dos mil días fíjate te dan doscientos cristales un poco pobre yo hubiera puesto dos mil estos para el que llegan los dos mil días un título exclusivo que creo que este título puede ser el título más complicado de conseguir en el juego o de los más complicados porque realmente el más difícil sería el título de la god realmente del de la liga god vale que tienes que tienes que tienes que quedarte la liga god diez veces no para que te den el título ese para mí es el más complicado hombre ese hilo de quedarte en el top 1 no decir quedarte el primero de la season pero bueno eso la mayoría de los que estamos viendo este vídeo o todos no lo vamos a conseguir nunca pero así que se puedan conseguir son de los más complicados ya que si no tienes dos mil días en el juego no vas a poder conseguir este título curioso dice que estas misiones no tendrán fecha límite eso quiere decir que si te pasa como por ejemplo a mí que yo todavía no llevo los dos mil días pero estoy ahí ahí me queda poco tengo ahora mismo mil novecientos sesenta y cinco días nos faltan unos cuantos pues en el momento en que llegue pues podré conseguir esto no dice que los usuarios que hayan completado la misión la misión zeta de inicia sesión mil novecientos noventa días podrán participar en estas misiones vale perfecto parece que si tienen los mil novecientos noventa te faltan 10 días también puedes participar bueno y el caso también es que han puesto esto a celebrar dos mil días del lanzamiento global misiones de supergracias dice que completa las misiones utilizando varios personajes te dice que obtendrás cristales y un título limitado al completar la misión esto si no me equivoco ya es para todo vale cristales que no sabemos cuántos son zeta power de leyes límite energía y esquíptica dice que también podemos obtener un título exclusivo de misión que dice en celebración de los dos mil días para más detalles consulta la pantalla de misiones del juego esto como ya digo creo que no sé si es para todo o para los que lleven los dos mil días vale y luego aquí más abajo dice que super recompensas de inicio de sesión por los dos mil días del lanzamiento global esto en teoría si es para todos dice que llegan recompensas de inicio de sesión con ocasión de los dos mil días del estreno mundial del dragon ball legend dice que obtendrás un título limitado el primer día que inicio de sesión esto sí confirma para todo el título sería éste vale en dos mil días desde el lanzamiento muchas gracias y dice que obtendrás un título limitado el primer día en el que inicia sesión dice que si inicia y inicia sesión 14 días en total dos semanas podrás llevarte 300 cristales y 100 de zeta power de leyes límite oye no está mal son 300 cristales de logi y 100 de zeta power de leyes límite viene bastante bien entre otras recompensas como por ejemplo pues la super soul y esta medallita que es para hacerle awakening equipamiento luego también dicen que para celebrar los dos mil días del lanzamiento global van a poner también esta mini oferta vale que son 1200 cristales en el step 1 el descuento 1 serán 200 cristales y el descuento 2 serán mil cristales dice que esta mini oferta por pasos para celebrar los dos mil días del estreno sólo estará disponible durante siete días cada vez que avances en el cada vez que avances al siguiente paso obtendrás mayores descuentos por unidad puedes comprar un total de 1200 cristales de descuento esto no me acuerdo el precio que tiene no sé si qué tan rentable es esto siempre lo más rentable es el mission plan ya os digo son 10 euros son 1500 cc esto no sé si son 10 euros o menos y tienen 1200 cc no estoy seguro pero bueno esto en teoría es lo que van a poner por estos dos mil días no misiones especiales básicamente en resumen y por lo que parece no van a dar ningún personaje exclusivo por haber llegado a los dos mil días o al menos no lo pone puede ser que en el reveal si que anuncien oye personaje nuevo para los que llegan a dos mil días pero de momento pintar que no aunque también pienso que regalar un personaje en los dos mil días es como es un personaje que no todo el mundo lo va a tener daros cuenta que dos mil días o sea una cuenta con login de dos mil días es una cuenta que inició sesión el primer día de juego el primer día que se lanzó el leyes inició sesión desde ese día hasta hoy sabes sin faltar ningún día y eso es bastante complicado yo tengo 1965 vale me faltan unos días porque sí que antes de ser youtuber sí que hay unos días que bueno pues creo que 23 semanas deje de jugar y supongo que los otros días que faltan son los días de la beta que supuestamente según me comentaron si empezaste a jugar antes del lanzamiento en la beta del juego pues esos días también cuenta en el logic no pero bueno en resumen he jugado desde que empezó el juego el día uno que se podría entrar al ley ese día me cuenta lo veo no así que bueno pues cuestión de tiempo me falta como un mes para para alcanzar ese título que oye pues no está mal entonces bueno por una parte entiendo que no den un personaje ya dieron unos si tienes mil días de login que mil días de login pues también es bastante complicado así que bueno pues esto es lo que lo que tenemos vale y por supuesto bien voy a enseñarlo aquí aquí tenéis en mis mil 965 días número de personaje 521 fíjate que puntos de clasificación más altos 40913 número de victorias 29 mil 29 mil 135 combates he ganado en wood skill que sería buena habilidad 404 wood party que serían 2368 los que tengo y de y tengo seis mil seiscientos stocks automáticamente y bueno pues ya sólo simplemente falta esperar para este para que comience legend festival y realmente pues no sabemos qué es lo que se puede venir todavía aunque por las pistas del mensaje del bate royal que me lo han comentado por el propio jiren full power pues pensamos que puede venirse el goku blue kayoken switch alebo es el más probable pero bueno hasta aquí el vídeo antes de terminarlo pues cabe decir que nosotros el directo mi directo el día 23 el día del reveal se en españa lo empezaremos a partir de las 8 en méxico sería a partir de las 1 argentina a partir de las 4 eeuu a partir de las 2 chile a partir de las 4 colombia a partir de las 2 venezuela a partir de las 3 ecuador a partir de las 2 y perú a partir de las 2 a esta hora empiezo yo el directo el latán pásate pásate y vive la madrugada conmigo y en españa pues pásate y vive la mañana conmigo pero reveal sun staff empezaría en españa a partir de las 3 de la tarde méxico a partir de las 8 argentina a partir de las 11 eeuu 9 chile 11 colombia 9 venezuela 10 ecuador 9 y perú a las 9 a esta hora sí o sí tienes que estar en directo porque aquí vamos a ver los personajes nuevos y cabe decir que vamos a sortear un misión plan después de el reveal sun staff así que muy importante que estés conectado vale el sorteo sólo para miembros de igual la membresía que tengas así que importante que te pases porque también regalarán membresía y te puede caer una de regalo y luego habrá un segundo directo que será por la noche donde veremos las filtraciones donde veremos los banners antes de que estén en el juego los eventos y todo todo lo veremos antes de que esté en el juego y estaremos en directo hasta que pongan los banner oficialmente en el juego y pues os estaré dando suerte para que os toquen los personajes no porque seguramente habrá gente que tire sumon en directo más también sorteremos un misión plan en este directo así que importantísimo que te pases por los directos importante el día 23 es un día clave y trascendental para el ley y ya también trascendental porque el meta va a cambiar vale es decir veremos equipos nuevos y tal y bueno en cuanto a los personajes no sólo es importante ese goku blue kayoken switch alevo sino que los sparking que aparezcan también son bastante importantes la verdad porque algunos pueden ser bastante broken tipo fíjate ahí tenemos sparking en un juego bastante poderoso como por ejemplo el jiren que se transforma así que oye pues aquí hay que tenerlos también en cuenta que no sólo es goku blue kayoken switch alevo y ya está no habrá más personajes así que bueno pues hasta aquí el vídeo espero que te haya gustado si es así deja tu like y para terminar el vídeo pues un saludo para todos los que son miembros del canal muchísimas gracias por haber hecho miembros si alguien quiere ayudar al canal pues puede hacerse miembro ayudaría bastante y aparecería aquí mencionar en todos los vídeos directos tendréis le insinio especial en los comentarios y los emojis facheros facharitos para los directos además de otras muchas ventajas un saludo para los miembros de fusiones un saludo para sergi lufenando madrillo lujua pues muchísimas gracias muchísimas gracias a los miembros de ultra en un saludo para escobar juan ocampo en diego venguece yo carcerío y jorge josé castiñeira pues muchísimas gracias muchísimas gracias a los miembros de modo bestia un saludo para seinar o por un gudo yo chris eduardo gamma y joan forero pues muchísimas muchísimas gracias bros agradecido